Barcelona es una ciudad cosmopolita que tiene otras ciudades en su interior. Con la globalización, que hace del mundo un lugar más pequeño, la ciudad de Barcelona ha acogido a muchas personas nacidas en diferentes partes del mundo. Son seres que dejan su terruño en el que nacieron para lanzarse a una vida mejor, superando cualquier obstáculo. Son los mismos seres que ayer viajaban en los trenes borregueros de España, del campo a la ciudad. En los años 40, 50 y 60, a Barcelona llegaron andaluces, gallegos, aragoneses, familias de trabajadores que huían de sus opresores y de la falta de oportunidades. En el barrio de El Carmel, y más concretamente en las extensiones de la calle Francisco Alegre, se fueron asentando las primeras oleadas de inmigrantes, que eran nuestros inmigrantes, nuestros padres. Ellos se hicieron sus cobijos para resguardarse del frío y del viento. Era una Barcelona de hambre, era una Barcelona de barrios. Como Francisco Alegre había un montón, lo sabes perfectamente, y los había mucho mayores, mucho más grandes. Comparas Francisco Alegre con Montjuic, y Francisco era una calle, era una ciudad tremenda. Esas casitas de papel con el tiempo se convirtieron en barracas blancas de cal, con el aire de los risueños patios cordobeses. Y yo aquí en la infancia lo pasé de muerte, era libre, éramos salvajes, sí, podíamos ser salvajes. Me acuerdo que aquella o este me hizo esto, o me pegó una pedrada, porque allí las pedradas eran las balas del día. Aquí recorremos los sitios vitales de una época quizá prehistórica. Los colmados de entonces, sus fuentes, los callejones, como lo que hoy nos asombra entonces era cotidiano. Las tiendas donde comprar gallinas, los sacrificios de ganado, los trabajos de sol a sol a lomos de burros.